Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas, ¿cómo están chicas? ¿Quiénes me acompañan esta tarde? Retomamos la colección de la vecindad, vamos a realizar a Kiko. Feliz inicio de semana, hermosas, mucho gusto. Hola, mis Karin, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, Maritza Suárez, Adriana López. Hola, Ingrid Esmar, ¿cómo está? Jessica, Andy Mejía, bienvenidas y bienvenidos. Maritza Suárez, Lorena Yañez, bienvenidas chicas. Sean todas bienvenidas. Vamos a continuar con los personajes de la colección de la vecindad. En esta oportunidad me voy a realizar al Kiko. Lorena Yañez, desde Chile, Talca. Saludos. Ili, ¿cómo está Ili? Bienvenida. Chicas, ayúdenme a compartir. Si ustedes quieren apoyarme con la clase, los moldes ustedes saben que no puedo compartirlos porque es un habla de venta. Los moldes se venden por individual, en conjunto. Estamos concluyendo ya casi. Después de Kiko, solo nos faltaría Don Ramón y la Chilindrina. Hola, Jade Jade, Gladys Ramos, Alicia, Penafiel, Pomponia. Estoy entrando en el horario de Miss Karina Freire porque tiene una dificultad ahorita con su baby. Entonces, ella va a posponer su clase para más luego del día. Si se llega a cancelar la clase, entonces me voy a volver a conectar para seguir con los proyectos de la vecindad, chicas, para ir avanzando. Qué bonito. Este Kiko es una versión de hace dos años. También tengo a la Chilindrina de hace dos años y tengo al Chavo de hace dos años y tengo al Chapulín de hace dos años. Estoy trabajando estos proyectos, las aulas o las clases, los moldes los estoy vendiendo. Esto yo ya los había hecho muestrecitas hace dos años, pero yo les contaba que no se habían vendido. Alguien los vio en una ocasión, los compró y por eso estoy grabándole ahora las clases. Lo estoy haciendo acá en la página para que vayan viendo cómo van quedando con técnicas más nuevas, chicas. Por ejemplo, el Chavo nos quedó así, ya en una versión más nueva. El Chapulín, esta es mi versión anterior, esta es la que actualizamos. Sí, yo quiero los moldes, los quiero todos. ¿Cómo hago? Lorena, mi contacto es más 504-9936-5766. Dependiendo de qué país están, yo les puedo mandar las cuentas de banco. Tengo Paypal, tengo Pichincha. Si están en Ecuador, tengo YAPE, BCP. Si están en el Perú. Si están en México, tengo Bancomer y Coppel. Y si están en, a ver, en mi país, pues las cuentas nacionales. Y si no, pues miren, tenemos Paypal. Miren, también nos hemos hecho a Doña Florinda y nos hemos hecho al Profesor Jirafales. Y todos son fofu plumas o fofu lápices. Lo que ustedes quieran colocarle. Todos, todos son iguales. Los videos los hemos grabado acá y los moldes se venden por individual. Tres dólares, treinta y cinco pesos mexicanos. Súper, súper baratos, chicas. O lo que, o bien puede ser toda la colección. Son siete por siete dólares o cien pesos mexicanos en promo. Si no pasarían a, cuando ya pasen dos días de extra de promo, lo vamos a tener a diez dólares, ciento ochenta pesos mexicanos, chicas. Soy de Chile. Ok. Chile sería Paypal. Ok, chicas. Miren, hoy vamos a hacer al Kiko un quinto personaje y solo nos quedaría Don Ramón y la Chilindrina para completar las plumas. Luego vamos a pasar a los lápices o a las punteras, como le dicen en algún momento. Y lo vamos mencionando, para las que no habían visto, esa, esa otra aula que también la empecé a grabar. Pero, miren, son técnicas, creo que están muy viejitas. Hay, hay modernas, las técnicas, los, los termoformados, los tallados de rostro. Las, esta aula de puntera tiene catorce. Acá sí están la mayoría, por no decir todos. Y tiene extras. Miren, Don Ramón, Chilindrina, el, el doctor Chapatín, el chavo, Chapulín, Doña Florinda, Jaimito el cartero, está Don Barriga, Kiko, está Popis, está el profesor Jirafales, Chilindrina, la abuela de Chilindrina, la abuelita de Chilindrina, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Me faltan dos. Está Doña Cleo Tilde. Y está Ñoño. Ñoño. Catorce. Esta es otra aula, estas son punteras. Miren, ustedes pueden conseguir tanto la pluma como la puntera. Y son dos aulas diferentes. Son dos aulas diferentes. Ya hay chicas que me han pagado las dos. Así que yo tengo que entregar, entregarles a ellas ya sus aulas. Por eso las estamos grabando. Y ustedes si quieren adquirirlas, están disponibles también. Después que terminemos las, las, las plumas vamos a seguir con las punteras para que podamos ir viendo las mejoras que se le pueden hacer a los proyectos. Pero yo no solo tengo estas aulas en venta, chicas. También tengo el aula de, también tengo el aula de articuladas, donde los fofuchos no solamente se elaboran como tal, sino que ellos tienen la facilidad de sentarse, de moverse. Miren, acá he hecho esta técnica en Carlitos, pero ustedes pueden hacer al chavo, pueden hacer al chaculín, pueden hacer a Kiko, pueden hacer al Ñoño. Miren, ustedes pueden hacer lo que quieran. Bueno, y está la otra que es Maribel, solo que está, ahorita está prestada, chicas. Maribel es la, la que es versión niña, que es con ropa de, de vestidito y esto, que ustedes pueden hacer, todas las que lleven falda, vestidos, los pueden hacer como la dice a Maribel. ¿Ok? Entonces, Marta, Penalosa, bienvenida, Eli, el costo de las punteras. Miren, yo doy la oportunidad que puedan adquirir las aulas en tres maneras. Por individual, en la promo, en conjunto, o bien ustedes pueden conseguirla cuando ustedes quieran el aula a precio normal. ¿Ok? Cuando yo les digo, ahorita estamos elaborando estas siete. Estas siete. Fije el mensaje. ¿Ok? Pásenme por ahí, por fin. Más 504. Más 504, 99, 36, 57, 66. Ahí está mi contacto. Ustedes pueden dejar un mensaje. Miren, les voy a fijar acá mi contacto. Ustedes pueden escribirme y así les paso las cuentas, dependiendo de los países, las formas de pago. Les mando los links para que pidan sus entradas y moldes y videos. Los estoy, de estos, de hecho, los estoy trasladando también ahí al grupo para que puedan encontrar todo en conjunto y no anden batallando, chicas. Buenas tardes, Silvia. Bienvenida. Ya lo puse. Ajá. Ok. Y de igual forma las punteras. El grupo de las punteras yo ya las había hecho, pero como les digo, están quedando en 15 centímetros y yo quiero que queden de a 10. O sea, muy pequeñitas. Y, chicas, miren, estamos trabajando también proyectos semanales. Proyectos semanales. El primer reto paga en promo que lancé fue este hace 15 días. También es una pluma o lápiz. Ok. Y esta aula no solo lleva a este chico, sino que lleva más moldes, más videos que yo he compartido a manera de agradecer por el apoyo y a las que también cumplieron su reto. Y el nuevo reto, que es el que lancé hoy, es a Lupi. Miren, este es de una serie de motocicletas que se llama Rocky, Rocky Zone. Entonces, en esta semana, el reto paga es la montañesa. La motocicleta montañesa es Lupi. De esta estoy pensando, ellas son cuatro motocicletas, chicas. Son cuatro. Miren, estoy dando la oportunidad de que adquieran la moto en promo antes de que se vuelva una aula paga completa a precio normal. Primero, estoy dando la oportunidad de que sea en reto para que aprendan a hacerla. Por eso de que a veces andan en la duda o que ustedes quieren aprender a hacerla. Miren, acá yo he mostrado cómo hacer un tipo de llanta, un acabado diferente al que han comprado en sus aulas que ustedes han visto. Trae sus plásticos, sus moldes de plástico, sus acabados, termoformado, etcétera, etcétera, etcétera. Este proyecto está en una medida de 27 de largo por 10 centímetros de alto. De alto, no, permitanme. De alto está en 18 de y medio de alto. Esta fofucha o esta moto les puede servir para una fofucha de 16, 20, 25 de alto. Miren, voy a colocar acá a mi, a mi Carlitos. Si ustedes hacen una fofucha articulada, perfectamente se les acomoda en su moto. Miren, le pueden hacer un motorizado y ya lo acomodan. Entonces, miren, una fofucha de 20 que anda más o menos esta, 20, 25, les acomoda muy bien en su moto. Vean. Está en reto ahorita. ¿En cuánto está el fofucha articulado? Este es un aula que vale 12. Trae tres modelos. Trae tres modelos y le voy a colocar uno o dos regalitos a esta. Pero técnicas, proyectos de articulados trae dos, tres, perdón, tres. Miren, este es mi reto paga de la semana. Es una moto. Es esa de la temática de Rookison. Ahí les dejé el post publicitario, los precios, ya sea por en Perú, en soles, en dólares, si es por el Paypal, si es mexicano, también en pesos mexicanos. Y la que sea de mi país, pues solo me pregunta para decirle cuánto de mi país. Este es el reto paga de la semana. Se puede hacer una base, si ustedes quieren. Yo siempre dejo las motos así porque yo le doy la opción a la tallerista o a la chica que está creando que pueda hacer su propio ambiente. Porque pueden colocarle acá una basecita para que sea una porta lápices de sus babies, etcétera. Entonces, este es el proyecto paga de la semana. La que lo adquiera en precio de promo solo son dos días, hoy lunes y mañana martes. A partir del miércoles pasa a precio normal. Y si lo entran en precio promo deben entregarlo este sábado a mediodía. Esas son las reglas en los retos paga. El lunes se lanzaría el próximo proyecto de paga. No sé si voy a hacer la secuencia de las motos o voy a cambiar de proyecto, pero ustedes van viendo variedad. Acá tenemos un fofulapis, acá tenemos una moto, luego puede ser un carro, no sé. Pero vamos a ir variando los retos para que puedan tener chicas. Perdón, no escuché, no entró una llamada. ¿Cuántos son los articulados? Los articulados están en 12. O su cambio a su país. En esas tuvimos en una, hicimos una happy hour a la semana pasada, quedaba en 7 dólares, rebajamos 5 dólares en ese happy hour. Así que algunas chicas lo aprovecharon, aprovecharon esta aula, ya adquirieron sus moldes, sus videos, ya pueden ir trabajando en los proyectos. Porque eso ya están grabando, esto ya está grabado, ya están moldes en el grupo, ya está todo. Porque yo sigo avanzando con los retos, con el maratón, con las aulas de venta, con... Miren, ahora vamos a trabajar en el... en el de la vecindad y yo voy trabajando bien, bien seguido en todo porque necesito salir de todos los compromisos. MEDERIC, ¿cómo se entra al reto? El reto es paga. El reto es paga. Si usted quiere entrar, depositen 50 pesos mexicanos si están en... en México, 20 soles si están en Perú. Si van a hacer transferencia por el Paypal, pues son 3 dólares para que las pueda agregar al grupo y ustedes puedan empezar a trabajar su reto. Si ustedes cumplen su reto en los 8 días, adquieren todo lo que lleva el aula, el grupo donde está esta moto, esos videos, esos moldes y más proyectos de obsequio que voy a dejar allí, en este o en el reto anterior. Si adquieren el anterior, también. Solamente las que cumplen. Si ustedes no cumplen, las retiro del grupo aunque hayan pagado su precio porque pagaron una promo, pero no pueden adquirir lo que voy a agregar en el grupo porque esos son para las personas que cumplen o las que compran su reto, su grupo de reto completo. ¿De dónde es usted y cómo es la dinámica para las aulas? María de Los Ángeles, yo soy de Honduras. Y usted puede comprar el aula como usted desee, depositando, haciendo transferencias. Y acá he dejado mi contacto, me llamo Gisela Celaya, yo soy la dueña de esta página. Me pueden contactar a mi WhatsApp y yo les mando toda la información. O de hecho, acá en la página yo les he colgado el post publicitario del reto y seguidamente van todas las cuentas, COPE, el Bancomer, YAPE, BCP, los datos de las cuentas. Pichincha, creo que todavía no he hecho mi cartel y también están las cuentas nacionales. Ustedes pueden hacer el depósito. Ustedes pueden hacer el depósito. Ustedes pueden hacer el depósito. Ustedes quieren hacer el depósito. Ustedes pueden hacer el depósito. Ustedes pueden hacer el depósito a knowledge ocean pública que resulta de dar en Gracias. 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 Vamos a comenzar elaborando la base. Siempre empiezo por este paso, porque siempre hay chicas nuevas que entran y apenas se enteran de nuestras aulas, entonces miren, ya que andan por acá, que vayan viendo cómo son los acabados de nuestros trabajos. Voy a necesitar cartón o voy a necesitar, voy a necesitar también placa de unicel. Mi esposo vio la botella que usted hizo y ya está molesta y molesta que le haga uno. Ay, qué bueno que le gustó. Sí, acá están los tutoriales para hacer la masa, masa casera. Y está como le hicimos el acabado también. Así que no tienen excusa. Ya pueden hacer sus botellas o cualquier recipiente para su decoración de su casa, chicas. Soldado avisado no muere en guerra, ¿verdad? Ya saben, son aproximadamente dos horas para que podamos tener un proyecto concluido. Tengo un prototipo del personaje, que es lo único que traigo, pero el que realmente va a quedar es el que estoy elaborando por acá. ¿Dónde está el Kiko? Acá para que se vayan motivando las que van entrando. Estamos haciendo al Kiko de la vecindad del Chavo en Fofu Pluma. Listo, miren. Yo pego la... el unicel sobre el cartón. Previamente tengo calentando mi cauting o mi soldadora de estaño, porque con esa yo hago un efecto acá en el foamy que le coloco. Miren, ya está caliente esto acá. Y voy a utilizar foamy gris. Foamy gris para forrar la base. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo como si estuvieran en el patio de la vecindad. Y el patio de la vecindad tiene un aspecto así de empedrado. Es por eso que va así. Pero ustedes le pueden colocar la base, el color de la base que desean, hermoso. Miren, voy aquí recortando exactamente por alrededor. Y ahora voy a tomar mi cauting y voy a empezar a hacer unos diseñitos así. Miren, como si fueran unas rocas. rocas. Como si estuvieran haciéndole los pétalos a una flor, algo así, pero en modo grande. No utilizo la punta como tal, sino que así, en un... Miren, como en 45. Como cuando ustedes hacen un corte biselado en el foamy, así le coloco el cauting o la soldadora. Miren. ¿Por qué? Para que se haga un efectito quemado. Miren, si yo lo hiciera con la punta, miren cómo se ve de diferente. Esto es con la punta y y esto es con él a 45. Así. Como si fuera el de la telaraña de, 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 de Spiderman. Miren, voy acá ahora lo mismo, pero intercalando, intercalando para hacer o terminar de completar el diseño en el centro. Buenas noches, Rosa Petra. ¿Cómo están mis? Bienvenida. Bienvenida, bienvenida sean todas chicas. No les puedo leer muy bien, pero gracias. Gracias por estar acá. Quienes se perdieron la introducción del video, miren, andamos ofreciendo el aula de reto de la semana. Es una moto montañesa que es el Loop, Loop, Loop y creo que se llama él y es de Rikison. Esta es la novedad de la semana. Estoy haciendo un quemadito por el borde, acomodándole con un sombreado chica. Eso es lo que quiero más o menos. Y acá ustedes le pueden también forrar con gris, de hecho en la parte de abajo también, pero para no cansarla, yo hasta aquí hago, ya luego yo le voy a dar el acabado que yo quiera. Miren, pueden ir metiendo más el cauting para que se agriete y que tenga mejor efecto. Ya que ya solo así, excelente, ya estaría el trabajo, pero yo quiero dejarlo mejor. Entonces, como es gris, foamy gris, entonces yo voy a tomar mi pañito de algodón, mi pintura negra y voy a darle difuminado. Cecilia, qué belleza, muchas gracias. Gracias por compartir mis rosas. Gracias, Nancy. Todavía anda por ahí. Gracias, 26 personas en vista. Muchísimas gracias. Miren, voy acá en el borde. Me encanta dejar más oscuro el borde y luego voy haciendo un degradé hacia el centro. Con la pinturita que está en el borde, voy haciendo degradé hacia el centro. Silvia, Santiago, muchas gracias por estar acá, bienvenida. Pueden ayudarme a compartir el video, hermosas. Quien esté interesado en comprar, con todo gusto estoy para servirle. Y ya quedó. Lo dejo acá, de ladito, y nos vamos a trabajar. Voy a hacerle la cara, porque es lo que más llevaría trabajo o que tengo que estarle metiendo tiempo. Entonces, vean. Kiko tiene bastante pronunciada los cachetitos. Permítanme. Disculpa por... Karina está cancelando la clase, chicas. Está entrando un mensaje acá, no va a poder transmitir hoy. Entonces, voy a hacer al Kiko y quizás hagamos una pijamada hoy y nos hacemos otro de los personajes de la vecindad, para las que me quieran acompañar. Bien, miren. Voy a identificar la línea de fábrica. Tengo que marcar todo alrededor. Le vamos a colocar cachetes, barbilla, barbilla, pero creo que por la expresión de la cara. Le vamos a hacer solamente sus cachetitos. Identifico la línea de fábrica. De ahí, en cualquier punto, le voy a dejar una... Un tache, una X, que le sirva de referencia a ustedes. Miren, una identificación. De ese punto hacia enfrente, ustedes van a marcar 2 centímetros. Colocan así, sumétrica, hacia enfrente, 2 centímetros alrededor. O por lo menos hasta la mitad de la esfera. Miren, es lo más básico que yo trabajo, les puedo mostrar, para que ustedes no se compliquen con el tema del tallado, porque no a todos nos gusta. Y más si son complicados. Miren, eso es mi frente. Ahora voy a identificar el centro de mi esfera. Ahí sería el centro de mi esfera. De ahí hacia abajo le voy a medir un centímetro. Y voy a llevar la línea hacia los lados. Así, entonces, este espacio que está aquí, que parece un gajito de naranja, lo voy a ir desgastando despacito, despacito, hasta dejar perfilada mi carita. María Campa, disculpe, la moto que enseñó Miss, en cuánto tiene el aula, y Miss, y cuántos motivos son. Este es un proyecto paga. Es un proyecto paga. Es un reto. ¿Qué significa? Que ustedes van a pagar un acceso para poderla elaborar en 8 días. ¿Ok? El proyecto principal es este. Es este, chicas. ¿Ok? Ahora, hay personas que no van a entrar en reto. Van a entrar como que van a comprar su aula. Entonces, si ustedes van a comprar en reto, precio de promoción de 2 días, está en 3 dólares por PayPal. O está en 50 pesos mexicanos, si lo van a depositar. Allí, esa es la promo. Ese precio solo es hoy lunes y mañana martes. A partir del miércoles, ustedes, este precio cambia. Ya no va a costar eso. Ya va a costar lo que el aula es. Que son 7 dólares y 100 pesos mexicanos. Ahora, yo siempre le regalo algo más a las clases. No solamente el proyecto principal. Cosa que no he visto que hacen en otras páginas ni en otros proyectos, chicas. Le voy a regalar dos proyectos más a esta. A esta aula. Saludos desde El Salvador. Saludos a mis angels. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenida. Marta Penalosa. Hola, ¿cómo está? Ahí se entendió. Precio de promo lunes y martes. Porque hoy se lanzó ya el reto. Ya están los videos. Ya están los moldes. Ya está el grupo creado. Ustedes depositan. Me mandan miel comprobante. Y yo les dejo acceder, accesar. Y ustedes hacen su proyecto. Me lo presentan y listo. Tienen hasta el sábado a mediodía para presentarlo. Hora de mi país. Yo, miren, después de mediodía yo empiezo a revisar quién entregó y quién no. Quien no haya entregado, yo la voy a retirar del grupo con toda la pena del mundo. Porque tuvo ocho días para hacerlo, pero no lo reelaboró. Las personas que entreguen su proyecto obtienen los otros dos obsequios. O las personas que cumplen su proyecto total, que no quieren gastar su tiempo, no se sienten capaces. Que le murió el perro, el gato se le saltó del tejado, el pelo se les cayó. No pueden realizar su moto. Entonces, paguen la completa y no se preocupan por hacerlo. Y siempre van a obtener sus dos. Sea que lo entreguen o sea que lo compren, tienen sus obsequios. Un abrazo desde Chile. Gracias, María Soledad. ¿Ok? Siempre. No, que todo es venta. Les estoy dando la oportunidad de que compren en reto. De que ustedes, una promo. De que lo elaboren. ¿Estamos? Esta colección de Zoom, de la Zoom, son cuatro. Está la montañesa, está una Kawasaki, está la que lleva tres ruedas y está una Vespa. Son tres los de la colección de los Rikisums. Antes de hacerla, una aula paga por separado, en conjunto. Allí estoy dando la oportunidad de que compren el reto, que lo hagan a un precio promo. Y que ustedes puedan tener su moto, miren, de muestra para las que hacen reto. Si no, si no quieren, no, profeso muy difícil, no se me da, o qué sé yo, paguen el precio completo. Ahora, los obsequios que lleva cada uno de los retos no son los otros personajes. Cada personaje va a ir en su reto en particular, por separado. Primero vamos a hacer a Lupi, después vamos a hacer al Rikis, también está la chica Vespa, que es amarilla. Y está el de tres ruedas, que es verde. Son tres diferentes. Lo estoy tirando, lo estoy lanzando, perdón, a reto, a que lo realicen a un precio promo. Bueno, después que yo termine de hacer la cuarta moto, ahí sí va a entrar a un precio distinto, porque va a estar en un aula paga las cuatro, en un precio real de venta. Va a tener su precio real venta, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de estas motos y las motos que yo ya tengo en mi aula de venta? Que algunas de esas motos yo ya las he compartido al público, no se han cumplido las dinámicas, que algunos moldes o accesos yo los he regalado. Entonces, a esas no le he dado el valor que realmente llevan los trabajos de motos, chicas. Está apenas en 10 dólares, son seis modelos, etcétera, ¿ok? Pero las rikis sí se están grabando en privado, no se le está compartiendo a nadie más que las que compran reto o las que compran en el aula. Entonces, esto es exclusivo, este trabajo. El acabado, todo es exclusivo. Entonces, esta sí la voy a vender al precio que corresponde un trabajo de motocicletas. Pero le estoy dando la oportunidad al público de que la adquiera a precio de promo, que la realice junto conmigo y que aparte de eso obtengan dos obsequios por cada modelo que van a estar realizando en promo conmigo. Y se va a estar sacando un modelo a la semana. Uno. Me pasas tus datos para pagarte por el Paypal. Voy a pasar ahí ahorita el correo del Paypal. Lo estoy explicando acá en público porque yo ya más luego no quiero después que haya inconformidad. Paypal. Chicas, miren, mis moldes de mis motos las están repartiendo a como quieren. Entonces, yo creo que voy a por lo menos sacarle provecho a un proyecto que es mío, es de mi autoría, que yo lo inventé, que yo le creé moldes, que yo te regalé un acceso a ti indistintamente y que no es justo que lo estés repartiendo cuando no fue de tu autoría y no es tuyo. Entonces, por eso ahora voy a estar mejor dando retos para que mi público que sí me sigue, que sí me compra, que sí se interesa, tenga la oportunidad de adquirirlo en un precio alcanzable. Y ya más luego, entonces, pues va a estar a un precio que es y que tienen que pagarlo como tal. El Paypal es artística. Tiene que ser todo en minúscula. Artística es con K. Artística y ZL. Artística y ZL. Artística y ZL. Se quedó con él de la página anterior, miren. Arroba gmail.com. Artística y ZL. Artística y ZL. Artística y ZL. Dómenle una captura de pantalla a donde está el Paypal. Si no, miren, acá en la página está toda la información de las cuentas, las tarjetas, dónde pueden depositar, la nombre de quién están, si están en YAPS, si están en BCP, lo que están en COPE, lo que están en Bancomer, está en el Paypal. toda la información ya la estoy colocando acá en los players de las promociones de las páginas buenas tardes ya hay está bienvenida si chicas miren parece injusto o parece pesado pero el proyecto de moto es algo bien laborioso pero es único y es bonito y también es cotizado como una fofucha es igual y Bueno, ahí me disculpan por el comentario, ¿verdad? Pero solo es una manera de expresarme. Bueno, vamos acá. ¿Verdad? ¿Qué hice? La cara. Si tienen más consultas con los proyectos o las aulas, me la hacen saber. Para que podamos, para darles, sacarles de las dudas, chicas. Exactamente, Miss, pero no por esas personas pagan. Otras pagan. Es que miren, ese es el otro punto. Que una idea también es de las artesanas y otras compañeras artesanas. Empiezan a sacar tus proyectos en tus páginas. Entonces yo como le digo a Yeisa que no haga un proyecto que fue mi idea y que ahora se te ocurre hacerlo como venta en tu página. Entonces miren, es bien complicado estar trabajando en el asunto del arte. La colección del chavo la han hecho muchísimas personas de muchísimas formas, chicas. De muchísimas formas. Pero lo que hay que ver es en qué tiempo, cómo, cuándo, qué técnica usó, si realmente está usando tus parámetros, tus moldes. ¿Verdad? Yo siempre he dicho, las princesas de Disney son de Disney, no son mías. Pero, donde marca la diferencia es cómo tú haces tus acabados. Y miren, no es mentira. No lo hice público para no hacer controversia. No hice la publicación para no hacer controversia. Pero vean, este bus es mi autoría. Cada acabado es mío. Esta trompa es mía. Este, este, lo de los guardafangos de las llantas es mío. Esta idea es mía. Y yo cuando vi la publicación en la página italiana, tenía cada uno de mis acabados en todos los sentidos. En todos. No le cambiaron siquiera nada. Todo, todo, todo. Hasta el difuminado, todo. Me fijé en todo. Y están vendiendo el molde, el proyecto, la clase como propia. Entonces yo creo que no hay que ser, ¿verdad? Cuando sea mío, entonces sí lo voy a reclamar. Sí lo voy a reclamar, chicas. Porque no, no es justo que sea así. Esos moldes se regalaron, se regalaron, creo, en una maratón. O los pusimos por un tiempo, no me acuerdo. Y, pues todo el mundo es alcanzado, ¿verdad? Entonces, si van a comprar con otro perfil, pero lo van a luego hacer en sus páginas y van a venderlo, yo creo que no estamos siendo leales. Porque ahí hubo una artesana que se mató haciendo el diseño, sacando moldes, explicando cómo. Entonces yo creo que ustedes deberían mejor mandar a la persona interesada con la que lo creó para que la persona le saque un poco de provecho. ¿No les parece? Eso es lo que me molesta porque no dan crédito a quien lo merece. Exacto. Así de sencillo. Y no les importa. Miren. Y yo vengo y digo, ok, no me den el crédito, pero no hagan negocio con lo que no es de ustedes. Entonces, ahora, pues no me queda de otra, pues. Que si voy a vivir del arte o de las manualidades, entonces sí voy a tener que vender, chicas. Y esto, este es un proyecto que está en reto, paga. Lo pueden adquirir quien ustedes quiera. Tiene un precio. Tiene un precio y ya están los pots allí. Y yo les voy a dar su acceso, sus videos, sus moldes para que ustedes lo puedan elaborar. Elaborenlo. No es fácil, pero es siempre bueno que tengamos el comienzo de algo difícil que aprender a hacer. Para que luego realicen sus propias colecciones. Y ahora sí, lanzen ustedes lo que ustedes quieran con su autoría, no con los moldes de los demás. Eso es, sí, mis, no se vale que otros no les cuesta sacar. Así es. Y yo con mis motos y mi carro, yo siempre voy a estar peleando. Y pudiera decir más, pero miren, voy a lastimar a las que están viendo y mejor lo vamos a dejar allí, ¿verdad? Bueno. Yo acá he hecho, donde voy a ubicar mi nariz, por debajo de esa línea. En esta parte de acá abajo voy a colocarle los cachetes. Y para eso voy a utilizar una medida de esfera que yo se la voy a dejar ahí en los moldes. Voy a hacer acá. Es que vean que ni los moldes había pasado porque yo no estaba lista para la clase. Solo me avisaron de que no iban a dar la clase de hoy en la tarde. Y ya me propuse hacer mi proyecto porque ocupó que vaya avanzando esto, ¿verdad? Listo, mis, y ahora tengo un poco más de tiempo y a trabajar. Qué bueno, miren, ya hay alguien que está mandando un depósito. Les agradezco a todas las que toman a bien apoyar la labor. Le voy a colocar acá, miren, cachetes. Yo hasta he creado un grupo de VIP. Yo creo que me voy a terminar quedando trabajar con el grupo VIP. Al rato y me voy a quedar trabajando solo que en el grupo VIP de la página, chicas. Y voy a poner condiciones para las que quiera ser VIP. Estoy pensándola. Miren, yo no tengo administradora en la página porque es bien complicado adaptarse al tiempo de una administradora. Y a mí, escríbale, escríbale en privado. Sí, por favor, alguien. Escríbanle en privado las que no puedan alcanzar. Información. Porque por acá se me va a ser bien difícil pasarles información, chicas. Tengo que avanzar en el proyecto. Gracias, María Campa. Bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, es que lo deposité 100 pesos. Si le deposito 100 pesos son para las cuatro motos, no. No. El reto es, cada reto es indistinto porque cada reto lleva sus propios obsequios. Si son cuatro y son tres dólares, tres por cuatro son doce, pero lleva más. El precio va a quedar en quince dólares el aula, cuatro modelos y los obsequios que va a llevar cada una. ¿Cuál es la dinámica para el proyecto de hoy? Para el proyecto de hoy sí son siete. Para esta colección sí son siete dólares, cien pesos mexicanos. Y la pijamada, ¿cuándo es? La pijamada es en la noche. Normalmente me conecto entre las ocho y ocho y media. ¿Qué tamaño de esfera está usando para la cabeza? Todo va en los moldes. No puedo decirlo porque es moldes de paga. Miren, para los cachetitos voy a partir la mitad. Acá voy a dejarlo parejito. Que quede a la misma altura. Cuando ya las tienen partidas, ustedes van a tomar la esferita y van a hacer la marquita por debajo de la línea. Miren, la marquita para colocar ahí los cachetitos. Aquí en la parte del medio le voy a hacer un cortecito plano. Y le voy a colocar una perlita o una esferita de estas que vienen así en listones que son para carnavales o fiestas. Voy a utilizar un tamaño medio. De acuerdo, muchas gracias para servirle. Hola Gisela Tanaka, ¿cómo está? Bienvenida. Para que me vaya siendo perfilado mi cara. De todas formas, los proyectos los estamos dejando una naricita en volumen en la parte de afuera. Entonces, pero necesito, necesito esto para que quede más levantadito, chicas. Miren, acá voy a retirar el volumen de donde he marcado para colocar los cachetes. Y yo aquí yo no retiro mucho. Miren, es una nada. Solo es el volumen. Solo es para que se pueda acomodar bien la mitad de la esferita cuando la estamos ahí acomodando. Así. Lo mismo van a hacer en el otro lado. Ustedes recuerdan cómo le hicimos la cara al chapulín. Se parece a la cara del chapulín. Con la diferencia que el chapulín llevaba acá una barbita. Es otro tamaño de esfera, más pequeñita, para hacerle el efectito. Pero Kiko siempre anda más con los cachetitos inflados, entonces lo vamos a dejar así. Lo que dice la maestra está bien. Dicho, no es justo. Y hoy nos fregamos por culpa de esa persona atrevida que vendió lo que no le costó de esos personajes. Sí, hermosas. A mí me decían, bueno, entonces no haga nada, no venda nada, no invente nada, no comparta nada. Bueno, yo no puedo dejar de vivir por los demás, ¿verdad? Pero entonces sí voy a hacer algo. Voy a crear mi grupo VIP y con esas chicas que son fieles, que sí publican, que sí comparten, que sí comentan, que sí están en retos, que sí compran aulas. Con esa yo me voy a quedar trabajando acá en la página. Yo ya tengo mi grupo y yo ya he regalado el acceso a varias personas que ya están allí. Entonces yo creo que yo me voy a quedar trabajando con estas chicas, que sí sé que aprecian la página, las clases, los en vivos. Y con estas chicas van a saber técnicas, acabado, van a aprender, vamos a compartir y vamos a estar ahí haciendo nuestra comunidad en la página. Pero vamos a tener condiciones para entrar a ese grupo. Nos vamos a ir a algo privado con el público que realmente aprecie artísticas de tutoriales, chicos. Ya ven que muchas entran solo para curiosear, para ver qué vamos a hacer. Y que no valoran. Entonces a las que sí necesitan un proyecto para sus ventas, para sacarle provecho y va a querer aprender, entonces nos vamos a ir a trabajar en un grupo VIP con estas personitas que ya las tenemos identificadas. Ya están identificadas. Con esas vamos a trabajar. Esto es todo lo que le voy a hacer. Bueno, de hecho le voy a cortar. Miren, acá está esto arredondeado y nunca una cara es redondeada del todo. Entonces vamos a cortarle ese volumen, miren. Aproximadamente dos centímetros, dos centímetros y medio. Que tiene que verse así como en desnivel. Miren, entonces la cabecita tiene acá esto así. Que de hecho yo presiono un poco más para darle forma. Tanto por enfrente como por atrás de la esferita. Entonces ya queda una carita, miren. Casi, no perfecta, pero casi lo vemos así en un diseñito ya más cercano a una carita. Acá como hice corte, yo le voy a pulir para quitar esos, miren, esas marquitas que están ahí. Hola Mimi, ¿cómo está? Bienvenida. Jade, gracias Jade. Hola Mimi, muy bonito tus trabajos. Saludos desde México. Gracias Alicia Ruiz. Livia, buenas tardes, bienvenida. Miren, estoy suavizando la esfera. Que no se note el corte, miren. Acá sí se nota el corte, ¿ve? Le estoy suavizando en manera redondeada que vaya en conjunto con la parte de atrás. Y que no me vaya a hacer eso tan feo ahí cuando yo esté termoformando. Mis, y el otro grupo que tenía usted. Es que hay un grupo que se llama Artística Cell Creaciones. En ese yo les he permitido que ustedes publiquen todo lo que ustedes quieran de otras artesanas en ese grupo. La maestra regala los moldes es porque Dios le pone en su corazón de ella compartir y la bendición de Dios que le da a ella. Sí, chicas. Miren, el McQueen, el mate y la rastra son proyectos que yo los inventé. Y yo llevé a la página a un reto regalado. Yo esto, yo lo regalé en un reto. Yo di la clase el año pasado, yo regalé los moldes al público y les di la oportunidad de aprenderlo. Y ahora yo veo mis modelos ahí, en las páginas. También como retos. El diseño que yo invento, entonces a veces no sé. También pude notar que hay algunos que tienen todos mis acabados. Miren, dulcero, lapicera, lo como ustedes quieran. Y yo pude ver cómo tenían acabados de mis proyectos. Y saben que yo identifico a las personas que trabajan conmigo. Que trabajan conmigo en los retos. Y a veces doy seguimiento a qué están haciendo con los proyectos. Pero qué están haciendo con los proyectos para sacarle provecho en cuanto a que ustedes vendan, que ustedes consigan sus clientes y esto. Pero ya que hagan los proyectos como suyos, es bien complicado. Miren, acá hicimos este, que también era una alcancía. Esto es una alcancía. Entonces a veces es bien complicado compartir al público algo y que no le den crédito a la maestra. A la que creó el proyecto, ¿verdad? El carro del Safari también lo copiaron en otra página. Ya ve. Yo creo que hoy nos hicimos la quejadera. Solo quiero que conozcan mi trabajo, chicas. Conózcanlo. Este Safari yo lo hice en una página donde me invitaron hace un año. Este es un portal celular. Por acá ustedes pueden colocar animalitos o todo el cableado de su proyecto. Y también lo hemos visto en unas páginas donde lo están vendiendo como propio. Y la verdad que no es justo, chicas. ¿Por qué? Porque los proyectos tienen una artesana detrás del invento. Entonces es bien complicado que tomen algo que es obsequio para hacerlo venta. O sea, si se comparte algo con ustedes, como la clase de hoy, lo estoy compartiendo a todos para que ustedes puedan aprender tallar. No digo que sean las súper técnicas. Pero algo aprendemos de un live, ¿verdad? Entonces, si ustedes adquirieron una idea y alcanzaron unos moldes, pero después lo van a hacer venta, lo van a hacer propio. Yo creo que ahí no ayudamos a una artesana o no la motivamos a que siga creando y lo haga gratis. Porque yo esto lo pude haber hecho gratis y compartirlo y dejárselos, ¿verdad? Pero, pues yo necesito sacar para materiales. Necesito sacar para seguir creando. Entonces, más por eso es que lo comparto con el público y esto. Ayer hicimos a Candy Candy. Hicimos a Candy Candy y la hicimos con Clint, su amiguito. Les estuve explicando cuál era la dinámica. Les dije cómo se iban a obtener los moldes. De hecho, les di hasta el tiempo de liberar los moldes. Y me estaban escribiendo a mí en privado de que no era justo, que no sé qué. Chicas, no es qué es lo que no es justo. Me pregunto ellos. Si yo di una dinámica, si yo dije cómo se obtenía, entonces lo podían haber obtenido de regalo. Miren, yo estuve una hora compartiendo. Las invité acá en la página. Les puse dónde iba a estar. Les dije, compartan 500 veces. Estén acá 50 personas. Y una hora en la clase, compartí el molde por media hora. Y se quejan en la internet. Entonces, yo creo que ya no sé cómo complacerlas. Sí. Hay personas que no... Yo he invitado personas a la página. Venga ahí, compártanlo. Y me dicen, no, yo no hago clases. Yo lo hago todo en privado. O solo hago habla ventas. O no se me da hacer online. Yo respeto cómo las personas trabajan en sus clases, en sus páginas. También respeto cuando no quieren venir de invitadas. Yo creo que les pasa lo mismo que a mí. Que comparten algo y que, de hecho, ya luego ya no le dan ni crédito. Y pues ella se mató haciendo un diseño. Y que no le dieron ni crédito ni puede sacarle provecho. Acá se lleva material y tiempo. Cada uno de los detalles que la moto lleva. Y nadie puede valorar si me dolía el pie, si me dolía el estómago, si tenía para ese foamy, o la luz se me fue, o muchas cosas hay detrás de un proyecto y no lo valoran. Estar por lo menos dos horas frente a la cámara y, además, el trabajo que hay que diseñarlo y crearlo, uf, es una ardua labor. Así es, Miss Angel. Así es. Esto me tardó tres días. Tres días terminarlo. Entre que lo diseñaba, lo rompía y no es broma, chicas. Acá tengo una de moldes rotos, armados, no me salía. Volví a empezar, me decepcionaba, lo voy a dejar. Miren, yo voy arruinando hasta material. Porque esto no me salía, no me salía, no ya va como. Encajaba todo. Hasta que lo saqué como, como, por lo menos en un 95% como está el diseño en la internet. Entonces, detrás de todo esto hay un gran esfuerzo. Así es, Miss. Usted tiene toda la razón. Yo cuando les digo, chicas, hagan un reto, es porque yo quiero que valoren cuánto se llevaron, si el bebé les vino a llorar, si no, si tienen hambre y no pueden comer. Si tienen material y no lo alcanzaron, si en la tienda no le vendieron, si ustedes no tuvieron esfera, si no pueden conseguir un ICEL. Todos esos impases yo los tengo cuando estoy creando un proyecto. Entonces, que no le den el valor debido a algo que se crea, y mucho menos algo que se comparte, yo no sé ya que de otra forma una antesana les va a decir que nos apoyen. Leticia Tobón, bienvenida. Mónica Graciela, bienvenida. Pues sí, chicas. Entonces, bueno. Todo al público va a hacer venta y en el grupo VIP, pues yo voy a ver qué proyecto yo les comparto y va a ser obsequio. Pero para ser VIP van a tener que tener unas condiciones. Y así, pues, si quieren ser parte, solo esperen las condiciones que yo voy a poner acá en la página. Y ya en el grupo, pues, trabajamos en paz, las que tenemos que trabajar y seremos las que tenemos que ser. En todo caso, yo invito a todas, ¿verdad? A que quieran ser parte. Por lo pronto, tenemos una maratón y estamos pidiendo que siempre nos apoyen con compartidos, estando en las clases, hablando con la artesana. Y ahí nosotros nos fijamos quiénes se conectan, quiénes están activas, quiénes están pendientes. Y sobre todo, quiénes comparten. Porque acá sale una insignia. Cuando tú has compartido cinco más veces, te sale una insignia. Si tú sigues constantemente la página, te sale una insignia. Si solo te metes para curiosarte, también te aparece una insignia. Entonces, todo eso nosotros lo revisamos cuando vemos los comentarios de una transmisión. Acá se lo estoy tallando para dejarlo bonito, miren. Estoy tratando de dejar este rostro bonito. Así. Cachetes. Su boquita se la vamos a pintar. Listo. Voy a tomar, el cabello del Kiko es negro. Y entonces vamos a forrar de piel en frente y de negro por la parte de atrás. ¿Ok? Con un proyecto me continúo. Por eso valoro lo que ustedes hacen por compartirnos. Sí, Pomponia. Hay muchas chicas que solo viendo hacen sus proyectos y eso también es digno de admirar. Ahí nos han compartido. Y qué bonito. Me voy a tomar negro de por acá y piel. Ay, acá tengo mi foamy. Precioso el tallado. Qué bueno que le gustó. Es sencillo. Hemos tenido tallados más complicados. Como la colección de Popeye. El tallado de la cara de Popeye fue más complicado, chicas. Dar ese acabado estuvo más, sentí que estuvo más pesado. Pero hemos ahí intentado que salgan. Esta también es un aula paga. Para las que no la han visto, también la tenemos en venta. Tengo que tener la plancha todo vapor para el momento de termoformar. Yo les he dicho, cuando estamos haciendo carita y tiene volumen, tenemos que tratar de termoformar. Muy bien, miren, porque esto tiene que forrar todo el volumen de la esfera. Si tienen una pistola de calor, les ayuda muy bien ir estirando el foamy y que se quede lisito, lisito el termoformado. Precioso el Popeye. Gracias, mis. El grupo de diseño Fomi entre amigas no está activo. Ah, es que ese es con mis lunas del mar. Y pues, mi luna ahorita anda malita de salud. Entonces, ahorita hemos, nos hemos detenido en los retos y algunos planes que teníamos con ese grupo. Vamos a esperar un tiempito, chicas. Bien. Y ya está. Vuelvo a calentar, miren, el foaming para seguir estirando. Esto se hace con paciencia, paciencia. Tiene que ser con paciencia. Tiene que ser con paciencia. Miren, estoy tratando de que quede a la mitad, pero donde está el volumen de las esferitas que quede totalmente cubierto. Sigo calentando por acá este foamy para estirarlo y que quede bien colocado. Vamos a tener que avanzar en otro proyecto hoy, chicas, que no va a haber transmisión en la página. Y yo ya hice mi clase de, de, de mi sailor. Entonces, pero nos da oportunidad, miren, para terminar el aula, que sigamos viendo cómo quedan los proyectos y sobre todo a mí entregar mi aula que tengo pendiente de, con las chicas. Miren, todo hasta donde yo pueda. El resto es que yo lo voy a termoformar en negro y le coloco su tirita mágica. Él lleva una gorrita, un gorrito, en amarillo de fondo con algunas piecitas por ahí. Y vamos a tener que hacérselo también. Y vamos a tener que hacérselo también. Listo. Miren que con solo la, la perlita quedaría bien que quede así. Si no quieren colocarle ustedes la esferita extra. Bueno, voy a termoformar ahora en negro. Voy a termoformar ahora en negro. Que el negro quede, que el foamy negro, miren, cubra por lo menos un medio centímetro del piel. Porque aparte que lleva la gorrita, necesito que se le note que tiene cabello, miren. Necesito que se le note que tiene cabello. Entonces el foamy negro tiene que cubrir por lo menos medio centímetro de piel. Le vamos a colocar su tirita mágica y todo eso. Le vamos a colocar su tirita mágica. Le vamos a colocar su tirita mágica. Y si no podemos ponerlo. Y si no podemos pegar, la menor. Y si no podemos pegar, le vamos a colocar su tirita mágica y todo eso. Sinc 뚜. Senон es importante ahora más que gambabe de nuestro tipo de tiritaapa y todo eso lo hago. Voy a sacar acá una tirita de un centímetro para colocarla en la unión de los dos colores. Voy a utilizar una esfera del mismo tamaño de la cabeza, pero una que no haya yo utilizado para termoformar el color amarillo y hacerle el gorrito. Voy a utilizar otra esfera adicional para termoformar. Voy a utilizar un fomi amarillo y sacar así el gorrito, como les digo, miren, una pieza de por lo menos 12 por 12. Y una tirita de un centímetro para hacerle el borde del gorrito. Perdón, se atravesó una carita enojada. ¡Ay! Ya la vamos a redañar a la pompone. Marta, muchísimas gracias. Buenas tardes. Borren esas caritas amargadas, chicas. Acá no debe haber positivo, compartidos, sticker, corazoncito. Esos son los que tienen que mandar por acá. Miren, voy a sacar una pieza de 12 por 12 por lo menos. Voy a tomar una esfera del mismo tamaño de mi cabeza y la voy a termoformar, pero aparte. Porque así es como yo le voy a hacer el gorrito a mi fofucho. La plancha debe estar a todo, 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 todo vapor. Y tiene que quedar lo más profundo que pueda. Saludos desde Puerto Bayoca a Diana Gutiérrez. Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a retirar el excedente, que quede parejito, bien redondeado, miren. Y quede bien redondeado. Pueden hacerlo con foamy de 3 milímetros, 2 milímetros o forrar o hacer dos veces este termoformado para que les quede más fuerte. Miren, acá yo extraigo y es donde le voy a colocar su gorrito, ¿eh? Pero antes le voy a colocar la tirita de un centímetro para hacerle borde al gorrito. Voy a emparejar esto acá porque lo miro que no está bien. La mitad de la... Esto tiene un centímetro, entonces 0.5 lo van a pegar al borde de la pieza. Y el otro 0.5, miren, o 0.5, tiene que quedar por fuera para que se note la... El ruedito de su gordito. Miren, ustedes tienen que ir haciéndolo despacio, chicas. Háganlo despacio. Tiene que irle quedando el borde. Tiene que irle quedando el borde. Esto es un refuerzo. Y el gorrito tiene unos diseños, así como en triángulo. Esos ustedes los pueden pintar o se los pueden hacer de foamy, como ustedes deseen. Voy a hacer acá, miren. Voy a juntar de donde empecé a pegar, que quede bien esto también aquí. Entonces yo ya tengo el gorrito. Este gorrito tiene... Tiene la parte de enfrente. Tiene también su... ¿Cómo se llama esto? Su visera. Vamos a creársela aquí ahorita. Miren, acá le voy a colocar la parte de su visera, que tiene que ir levantada por la parte de enfrente, así. Voy a ir marcando acá el molde de la visera, para que ustedes tengan el tamaño real de sus piezas cuando estén trabajándolas. Cuando impriman, lo tienen que imprimir normal, en tamaño carta. Solo así le dicen al muchacho. Porque a veces me preguntan, en A4, en no sé qué, miren. Ustedes están viendo tiempo real. Así estoy pasando el molde, entonces solo digan el tamaño carta y ya está. Para que le salga tal cual. Ahora, a esto le vamos a dar difuminado con naranja. Le voy a dar difuminado con pintura naranja, chicas. Ya ven que como es color amarillo, todo lo amarillo yo lo difumino con naranja. Para hacerle un contraste de color. Este color ya no me gusta, por eso lo vamos a... Jessica Reyes, ¿cómo está? Gracias por estar acá en la clase. Siempre me lleva mi tiempo. Trayendo las piezas o no, siempre me va a llevar mi tiempo hacerlo. Les dije que yo necesito estos videos. De manera que cada personita sea... Autodidacta en ver el video y solita atenderse. Con solo ver que puedan realizar sus proyectitos. Si me hacen consulta, estoy para servirles, pero... Gracias, Jessica. Pero con el video yo quiero dejarles todo. Despejar cualquier dudita. Por eso lo voy haciendo despacio y con calma. Con los trucos más básicos que yo me sé. Para que puedan sacar sus proyectos. Si tienen experiencia en hacer difuminado, por ejemplo, perfecto. Miren, acá la gorrita también le voy a dar color. ¿En qué anda, Ingrid? A ver, en la cocinada. Nada. Todo el fin de semana estuvo lloviendo acá. a mi ciudad, les cuento. Fue un fin de semana, así como que... Tristón, podríamos decir, porque cuando hay sol, uno sale a pasear a la playa, pero cuando no, hay que estar encerrado. Pero sí fue... estuvo lloviendo bastante. Se vino una temporada de lluvia por acá. ¿Qué comió? ¿Qué adivinó? Por el horario, me imaginé que ya es muy noche por allá. Miren, acá tengo mi gorrito. Acá tengo su viserita. Le voy a dar calor en la plancha. Voy a colocar aquí. Y le vamos a levantar. Levantar la pestaña hacia arriba. La voy a pegar, miren, medio centímetro en el borde. Y el resto de la pieza lo voy a hacer para arriba. Que quede para arriba así, ¿ve? Voy a ayudarle aquí a esto. Entonces, la piecita ya queda así, ¿ve? Así. Voy a pegar acá. Miren qué bonito queda cuando nosotros difuminamos nuestras piezas. Antes yo no le daba importancia. Yo decía, ¿por qué no se ve tan bonito? ¿Por qué no se ve tan bonito? Y era eso. Los acabados de la pintura le dan otro toque a los proyectos, chicos. Así será la gorra de Godine, ¿verdad? Ajá, sí. Así puede ser la de Godine también, chicas. Miren, así. Vamos a colocarle su tira mágica a la cabeza. Ustedes pueden ir agarrando ideas. Ven, ven lo que les digo. Ustedes pueden ir agarrando ideas de lo que ya van viendo para hacer los proyectos que les hace falta. Algunas me preguntaban si íbamos a hacer al Godine, a la Poppy, al Ñoño, a Doña Clotilde, pero ya ven que en algunos de ellos solamente les cambia el vestuario, pero tallado de cara, hacer el cuerpo, los zapatos, y algunas características como personaje son los que varían, pero ustedes con estos siete ya verían bastante, bastante acabados como para sacar los siguientes. Yo no tengo ningún problema siempre y cuando los pagaran, pero tendrían que pagarlos, chicas, para que yo pudiera animarme a seguir creando los catorce. Si no, nos quedamos solo con estos siete así. Miren, así nos va quedando y mi gorrita entonces queda aquí así. Le queda aquí así. El, el, el Kiko anda como unos pelitos de fuera, anda como unos pelitos de fuera, para chicas. Miren, yo voy a sacar esta así, que lo he sacado una tirita de, de medio centímetro, en uno de los bordes le he hecho un corte inclinado para que me quede así. Esto yo le voy a dar calor en la plancha y son como unos, unos pelitos que trae el Kiko y que le sale para acá. Esos son. miren así, voy a pegarlos, estoy haciendo su gorrita así aparte para no ir dañando la, el termoformado ni nada que tenga que ver con la cara. Le pueden hacer cabello como el acabado del chavo, como el acabado del profesor jirafales, le pueden hacer ese, ese acabado, porque no. Como si no, le pueden dejar así liso, porque ya ven que el gorrito le cubre. Entonces, ¿para qué, verdad? Hace un flequito, le podemos dejar un fleco, pero hasta allí. Voy a subir mi piernita, miren. Ok. Acá me le falta, les dije, lo pueden pintar o hacer con, con piezas, por ejemplo, hay en rojo y en azul. Son como unos triángulos. Vamos a buscar rojo y azul. Vamos a buscar Miren, esta pieza es como así Ustedes la van a ir pegando desde el borde De aquí de la tira Hacia el centro Y van a ser dos en rojo Y dos en azul Dos rojos, dos azul Y un centro amarillo Eso es un detalle que lleva el gorrito Los moldes yo se los voy a dejar ahí En la hojita El azulito que ustedes deseen De esta misma forma que estoy haciendo el gorrito Se hace también Ciento treinta y dos compartidos Tres visores Una hora y media Siempre y cuando esos Esos compartidos son voluntarios Yo se los agradezco chicas Yo quisiera ver Quinientos compartidos voluntarios En cada transmisión Pero Pero eso son De las quince personitas Que están acá Y sé que con Con todo el cariño Comparten, verdad Y se los agradezco Alguien va a alcanzar Con Con la transmisión Y pues bienvenidas Ya la clase Pues ya es Ya es ganancia Creo yo Con la clase Y quisiera compartirles todo Pero Algunas cosas Si Si las tengo que hacer Para ventas Para poder sacar Para el material Chicas Mira Aquí ya también Ya tengo mi círculo Círculo amarillo En rojo Y en azul Necesitamos Dos rojas Dos azules Y el círculo amarillo Para hacerle El acabado Al gorrito Les voy a dejar Acá las medidas Exactas Que yo estoy usando Pero no quería Hacer al kiko Porque lleva Mucha cosa Y chilindrina Ni digamos Lleva una de trabajo Por dos en azul Y por dos En rojo Y círculo amarillo Y círculo amarillo El círculo Bueno De hecho Todas las piezas Yo las voy a dejar Acá Acá estamos Atentas Gracias Mis angels A cada Tips que comparte Gracias A cada círculo Yo lo Eh perdón A cada piecita De esta Yo las voy a colocar En la plancha Para que tome Su volumen O por lo menos Que no esté duro Tieso Sino que miren Eh la piecita Pueda tomar La forma De el gorrito Para que se vea Más Como más adaptado Más al Acorde Y antes de Esto Miren yo le voy a dar Difuminado A todas mis piezas Estaba practicando Hacer El Difuminado Con un pincel Para irme Acostumbrando A hacerlo Más profesional Miren chicas Y estaba Viendo Como sería La mejor Manera Y me gustó Más Como quedaba El difuminado Con estos pinceles Que son De cerdas gruesas El difuminado Que le hice A la moto La de luz Esa la hice Con Con un pincel Y me quedó bien Siento que me quedó bien Tengo que irle Perdiendo El miedo A A no usar El trapito Para difuminar Tengo que irme Retando Yo misma No puedo ir Por la vida ¿Verdad? Dando clases Como profesional Y utilizando Un trapito Tengo que hacerlo Con pinceles Para que se vea Más piqui ¿Qué piensan Ustedes? A ver Estoy buscando Acá Mi acocador Estoy buscando Mi acocador Chicas Ay no Alguien anduvo Por aquí Urgando mis cosas Creo Bueno Estoy dejando Que tome Todo el volumen Posible En la plancha Les dije Que me habían Regalado Esta herramienta Que tiene Una punta Punzante Miren Esa sirve Me dijeron Para sacar Las piezas Que tienen Así No le quito El volumen De la Que toma Cuando viene De la plancha Y tampoco La daño Este fue un truquito Muy bueno Que me pasaron Por ahí Si tienen Un alfiler También lo pueden Hacer No se miran Mis aunque Que No le leí Mucho Acá Voy a utilizar Azul Más intenso Bienvenidas Chicas Miren No se ve mal Yo veo Que queda Bien Por lo menos Con este Pincel Veo Que me Queda Como Me gusta Tratando De dejar Más intenso El borde Y trayendo Un degradé Hacia Hacia El medio Miren No se ve mal El difuminado En En total De acuerdo Ay Si chicas Tengo que ir Haciendo Miren Haciendo Lo más Profesional Voy a Colocar Otra vez El gorrito Acá En mi Esfera Y voy A Voy a Ir Miren Colocando Mi piecita Haciendo Presión Tengo la Esfera Debajo Haciendo Presión Para que Se adapte En el Gorrito Y tome La forma Mientras Enfría Y voy A pegar Acá Miren Y así Voy a Hacer Con todas Las piezas Le voy A dar Difuminado Le voy A dar Calor Y le Vamos A tallar En el Gorrito Para que Vaya Para que Se vaya Viendo Bonito Si ustedes Así Colocaron El azul El otro Azul Viene Acá Y los Rojos Irían Aquí Y en el Centro El botoncito Amarillo Voy a Terminar De Difuminar Y voy A ir Flash Para no Estarlas Aburriendo Al rojo Le estoy Dando Azul Pero no Me gusta Voy a Ver Si Si me Agarra El color Naranja Para que Se vea Bonito Miren Ya Calentó La otra Voy A adaptarla Miren Así En esta Forma Voy a Tratar De que Quede Bien Voy A pegar Antes Les Les Cuento Que Yo Trabajaba Y Me Grababa Después Le ponía Audio Con Una Aplicación Y Para Entonces Solo Compartía En Youtube En Mi Canal De Youtube Y A veces Ni Si Quiera Me Notaba Porque No Me Gustaba Que Grabar O Hacía Hacía Pasa Hacía Ya No Ya No Grabo Ya No Edito Tanto Chicas Que No Crean Es Cansado También Tener Que Diseñar Cortar Armar y también irme a editar molde, editar videos, no. Y en la semana me hacía solo dos proyectos antes. Ahora yo puedo hacer en cualquier momento un proyecto. Lo grabo ya sea en un grupo o lo grabo acá con ustedes, en la página. Lo descargo, lo subo a mi YouTube, lo subo a un grupo, trabajo más rápido. Pero eso no lo aprendí tan fácil como se escucha. Tuve que revisar y revisar y revisar aplicaciones hasta que me acomodé a una para editar y otras para descargas. En Algotas he tenido que pedir ayuda a algunas maestras artesanas que usan aplicaciones para poder facilitarme también yo mi trabajo. Entonces no crean, detrás de todo un proyecto de transmisión, de reto, de habla paga, hay un trabajal horrible. Y pareciera que es mucho lo que pedimos cuando les colocamos un precio, pero solo la maestra sabe, chicas. Por eso algunas ni siquiera regalan ni like, ni comparten, suben una imagen y con eso porque reconocen también que hay un trabajo muy, muy pesado detrás de todo un, de toda una fofucha siquiera. Hay maestras que yo he escuchado donde dicen, yo voy a compartir este proyecto, chicas, porque tengo pedido, no me da tiempo de grabar, los moldes no están pero se los comparto luego. Y yo digo, qué bueno que tenga pedidos, qué bueno que haga proyectos, que comparte el proyecto para que conozcamos cómo se hace, cómo queda, etc. Pero tienen toda la razón también cuando expresan que si hacen para sacar un pedido no pueden dar una clase porque no les da tiempo y tienen toda la razón. Yo lo he experimentado y le doy toda la razón que así es. Si estoy grabando un aula, no puedo estar en lab, o tienen que ser honorarios donde no está maratón en la página, entonces no crean, lleva bastante, da bastante trabajo. Miren, acá yo le he dejado así, en el centro he colocado el círculo, el gorrito aquí ya está. El gorrito ya está, chicas. Entonces, si yo lo coloco en mi cabecita, entonces se va a ver así. Ya está el gorrito, ¿ve? Si ustedes quieren, le podemos colocar cabello, todo el volumen, etc, etc. Voy a buscar el molde del cabello. Vamos a ver dónde lo tengo. Para que vayamos dejando, ya dejando la carita terminada, porque no quiero estar batallando mucho. Miren, acá voy a aprovechar a colocarle el color blanco. Y podamos, chicas. Se fue la clase, se fue la transmisión por ahí, creo. Ahora es Facebook, que me va a dejar el... Hablando sola. Hola, mi luna del mar, ¿cómo está? Bienvenida. Voy a difuminar la cara, chicas, primero. Y dale con mi trapito húmedo. Pero es que aquí yo ya no puedo... Siento que no puedo utilizar mi pincel, pero miren. Voy a ir difuminando por todo alrededor del rostro. Así. También por donde está la nariz. Donde están los cachetitos. Por acá también. Para que vaya tomando un tono, miren así. Si ustedes tienen siena tostado, yo he escuchado a algunas maestras que dicen, gracias, mis luna, muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Gracias, María Campa. Yo he escuchado a algunas maestras que dicen que ellas difuminan con un color que le dicen siena tostado. Tira más a amarillito, con café, algo así. Yo lo hago con naranja. De hecho, donde yo voy a dejar colocado mis ojitos, también le doy un pequeño difuminado con el dedo. Mi yema de mis dedos, miren. La nariz, donde va ubicada la boca. Ahora intensifico más donde están las expresiones, como los cachetes, la cara, la nariz. Miren, cuando esto ya seca o que ya baja el tono, entonces se ven todos los efectos ya después. Y cuando vamos colocándole color encima, mucho más. Así hago yo, ¿eh? Ahora voy a colocarle pintura blanca. Y los ojitos, la expresión igual, la que nosotros decíamos, chicas. Los ojitos abiertos, coquetos. Porque Kiko no es ni enojón, pero no es tampoco tan feliz. Aunque sí es un niño y si queremos vender esta fofuchita para niños, entonces hagámosle ojitos dulces o así como de pena. Entonces, acá estoy haciendo unos pequeños óvalos. Por ahí voy a comenzar mientras decido cómo le voy a hacer la mirada. Porque ya ven que necesito hacerle dos pasadas de color blanco para poder empezar a diseñar el resto del ojo. Voy a empezar por una basecita en blanco. Que queden al mismo nivel los dos. Y voy a esperar que seque. Luego le doy otra manita. Y con dos, yo, a mí me funciona. Arca barrilito en blanco, dos pasaditas. Miren el difuminado en naranja al fondo. Qué lindo queda. Si tuvieran siena tostado, lo pueden hacer también. Voy a usar mi rubor y le voy a colocar en sus cachetes. Ya ustedes saben que aunque son varoncitos, no importa. Me encanta dejarle sonrojado o bien rojitos sus cachetitos. Miren, rojitos. También voy a utilizar... Le voy a hacer una sonrisita y vamos a utilizar negro para darle base. Voy a sacar el labio superior grande y luego voy en disminución algo pequeño. Casi en medio, ¿eh? Ya que ustedes tienen ahí la silueta. Voy a rellenar porque ya les enseñé cómo fue que lo hice. Y así. Cuando seque le hacemos lengua, un par de dientitos y esto. En los lados le voy a hacer las comisuras. Que vienen siendo como unas pequeñas comas en dirección a los cachetes, chicas. En dirección a los cachetes le hacemos unas pequeñas comas. Blanca Nieve, buenas tardes. Saludos hasta el Bogotá. Hermoso proyecto. Muchísimas gracias. Le voy a colocar unos puntitos en blanco. Acá en los cachetitos como si fueran unas pecas. Así. Para la nariz le voy a hacer... Le podríamos hacer el circulito que ya veníamos haciendo. O como le hicimos a... A este chico, a... A mi chapulín. Con el color oro 60 marca Vinci. Pueden hacer todo tipo de difuminado también, chicas. Y les queda bonito. Las cejas de él son en negro. Voy a aprovechar que tengo el negro aquí. Les voy a dejar de leer un tantito porque aquí ya estoy pintando. Y me emociono. Cuando me emociono, no levanto la cabeza. Miren, ya le hice sus cejitas en la parte superior. ¿Qué más? ¿Qué más? La nariz. La nariz solo le voy a simular con esta pintura que tiene ahí su naricita. ¿Qué voy a hacer? Le voy a pasar... Unas comitas alrededor. Una por encima. Es que es una nada. Solo es una manchita. Y con el pintapuntos pequeño le voy a hacer unos puntitos bien finitos en la parte de abajo. Que son como las fositas nasales. Entonces la naricita la he dejado así. Solo marcadita. El color negro se ha secado. Le voy a hacer los dientitos. Que son como una barrita. Son como una barrita, miren. ¿A quién le hice una...? A ninguno... Perfecto. A ninguno de los cuatro le he hecho dientitos. Pero acá sí le voy a hacer a este. Para que se note la diferencia. O para que aprendamos a pintar. Tampoco es que soy la experta, chicas. Pero me gusta retarme con mis proyectos. Para dejarlos bonitos, diferentes. Que puedan notar algo. Que aprendan algo. Y ustedes lo pueden implementar en sus proyectos de acuerdo a como los van usando. Miren. Le he hecho ahí unos dientitos. Luego le voy a volver a dar otra manita cuando seque. Porque ya les dije que el blanco lo mejor es que le demos dos pasaditas. Y le voy a dar con pintura roja. Le voy a diseñar su lengua. Estoy dejando todo lo que posiblemente ocupo de pintura para no tener que regresarme o atrasarme cuando ya tengamos que montar el proyecto. Así vamos sacando el cuerpo, terminando el pintado y así hasta que tengamos todo para el momento de hacer todo nuestro proyectito, verlo juntito, todo. Que no nos falte nada. Ahí está su lenguita. Como una especie de una M. Luego la relleno y listo. Entonces así va quedando. Hasta aquí lo voy a dejar para que se termine de secar. Voy a buscar la pieza que me sirve del cabello. Las orejas. Vamos a hacerle orejas también. Acá ni siquiera le coloque orejas, miren. Voy a hacerle orejas. Voy a buscar el cabello. Tengo mi barnibolsa de moldes, miren. Ay, este me va a servir. Miren, nadie sabe para qué trabaja. Me va a servir estas piezas que ya había sacado anteriormente para... Para hacerle el pantalón a él. Vamos a ver dónde tengo mi cabello. Creo que esta es la silueta del cabello. El cabello de Kiko negro. Si se fijan, estoy utilizando bastante mi reciclado. Para no tener que gastar, miren, mis láminas. Tanto que cuesta conseguir materiales. Ay, la maestra es pobre. No es pobre, chicas. Es reutilizar. Yo estoy afanada. Bueno, yo estoy esperando, mejor dicho. Que ya llegue mi zig zig. Para empezar a diseñar con esos troqueles. Y este foamy que yo tengo aquí, chicas. Ya ilusiono que llegue. Para empezar a trabajar nuevos proyectos. Con los cortadores de zig zig. Vamos a ver. 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 Acá estoy sacando la silueta de mi cabello. Pero, ¿qué le pienso colocar? Miren, para que no se quede nada más la frente así, sin nada de gracia, porque de hecho en la imagen pues ni se nota que tiene cabello, pero yo quiero dejarle un poquito de cabellito y que se note ahí con lo de mi gorrito. No lo lleva, pero yo quiero ver si se mira bien. Qué bueno, sí chicas. O ustedes, ¿qué dicen? ¿No se lo colocamos o sí se lo colocamos? ¿Cómo les gustaría? ¿Con o sin? Díganme a ver. No lo lleva, de hecho no lo lleva. Pero, ¿ustedes cómo les gustaría verlo más? ¿Con o sin? Y así pues trabajo, porque este sería mi fleco y acá lo que hay que hacer es rasgar mucho, mucho la pieza así, con un palito de madera, para que parezcan las hebritas o los cabellitos, cada una de las hebritas de nuestro cabello, miren. Le dan difuminadito con blanco, lo ponen a la plancha, lo tallan en su carita, con el cabello. Qué bueno. Ok, con el cabello, con el cabello. Miren, le voy a colocar acá cabellito, para que no se vea así la frente tan sin gracia. Y iría su gorrita así, para que se vea diferente, ¿verdad? Ustedes, ¿qué dicen? Esos cabellitos que le salen en el gorrito, yo creo que tienen que ver con alguna mechita de cabello, de lo que él usa. No, en el pobre mía, no es ser pobre mía, es saber administrar. Ah, así es. Así es, chicas. Saben que a veces digo yo, me voy a proponer sacar proyectos solamente con las bolsas y bolsas y bolsas que tengo de fome. Y no me van a creer, pero me han salido, se parece al de Chabelo. Se parece a Chabelo. Ah, bueno, ya ven. Ya pueden sacar al Chabelo, entonces. Miren, se parece a Chabelo, dice Ingrid. Miren. Se parece a Chabelo, más bien, dice Ingrid. Miren, miren, chicas. Lo vamos a dejar diferente, les dije, ¿verdad? Acá le voy a dar la otra manita blanca. Bueno, ya ven, pueden sacar otro personaje si ustedes quieren. Ya pueden hacer al Chabelo con todos estos moldes. ¿Cuánto tiempo llevamos? Si ya vamos a llegar a las dos horas, nos vamos a desconectar y nos vamos a volver a conectar. Ya ven que no va a haber nadie en la página. Y para no alargar mucho el video y que podamos ver todo lo del proyecto despacio, con calma. Entonces me voy a desconectar y luego me vuelvo a conectar para ver al Kiko completo. Voy a dejar ahí, que seque, para hacerle el resto de su acabado. Ya van dos horas con cuatro minutos. Ah, pues sí, chicas. Pues sí. Vamos a hacerle nada más el balón y en el balón nos quedamos. Entonces hicimos base, el gorrito, la carita y vamos a hacer el balón. El balón nada más es una esfera. Una esferita de foamy, de foam, perdón. El tamaño que ustedes consideren para hacerle el juguete. Que veo que una está muy grande y otra está muy pequeña. El balón, le vamos a hacer un balón y el balón es nada más termo, formarla en azul, preferiblemente en azul el balón. Le pueden hacer diseños también al balón. Igual que la gorrita. Pueden formar arcoiris como si fuera una paleta. Yo se la voy a dejar nada más en azul para dejarle diferente. Y ya queda en cada una, pues dejar la pieza como desean, ¿verdad? Con el balón nos vamos a despedir. Me voy a regalar ahí unos diez minutos para tomarme el café de la tarde. Y volvemos. Acá en mi país yo tengo las cuatro con veintidós de la tarde. Entonces a las cinco me estoy volviendo a conectar. Para seguir el proyecto. Y voy a tratar de traer ya algo adelantado, por lo menos los zapatos o los moldes ya cortados. Para que podamos avanzar más chicas. Porque ya ven que solo nos falta el cuerpo. Ya solo nos falta el cuerpo. Miren, estoy acá termoformando la esferita. Y le hacen el juguete que quieren. A la chilindrina le quiero hacer la paleta de dulce. Entonces a lo mejor le dejo al Kiko su balón. Así el chavo tiene su torta. Y así cada niño ya va a tener algo diferente que mostrar. Mis, la dejo. No, me tengo que ir a las compras de la comida. Todo lo que usted hace la... Muchísimas gracias Silvia. Sí, nos conectamos a las cinco de nuevo, chicas. Voy a tomarme un tiempito. Estirarme. Tomar un cafecito. Descansar un poquito la garganta. O sea, tengo que hacer pausas ahora en las grabaciones. Les cuento. Para no gastarme el cuerpo y para que no colapse. Miren. Termoformé el balón. Le voy a colocar una tirita. Alrededor de un centímetro para... Para cubrir los lados. Las dos piezas que he montado. Le voy a dar acá calor a la pieza para que se estire. Y con el balón entonces nos retiramos, chicas. Aquí son las cinco y veinticinco. Ah, es que ustedes tienen otro horario, ¿verdad? Para mí serían las cinco. Para otros países serían las seis al momento de conectarnos. Y de ahí deducimos si hacemos pijamada o no. Nos quedamos con el Kiko. Y ya mañana, pues, nos regalamos otra clasecita y así, ¿verdad? Mañana martes, ah, pero mañana martes va a estar bien concurrida la página, chicas. Yo creo que sí vamos a hacer otro personaje hoy. Porque mañana va a estar bien concurrida la página con varias clases. Entonces no creo conectarme a seguir los proyectos. Entonces, así, un balón. También pueden sacar estas piecitas y hacer este diseñito, miren, pero en la pelotita azul. Esto de las piecitas rojas y azules también la pueden hacer en el balón. O simplemente lo hacen así. Si quieren hacerle, sacar un sticker de Nike, todo eso, también. O si ustedes le quieren hacer rayitas en pintura, pues, también. Como si no, la pueden dejar así azulita. Tiene una pelota que él siempre anda jugando con balones. Y nos quedamos, entonces, hasta ahí. Cuatro y veintisiete en El Salvador. Ok, lo mismo de acá en mi país. Entonces, a las seis, ajá, a las seis para algunos países, cinco para mi país. Nos vamos a dar un receso. Ya hemos elaborado. Recuerden, ya está el lanzamiento del aula de Reto Paga, que es la moto Lopi de Ricky Son. El reto está en precio de promo ahorita para que ustedes puedan adquirirla, la puedan elaborar y vayan aprendiendo a hacer sus propias motos. Entonces, me despido con una imagen de los proyectos que ya hemos realizado de la vecindad. Son estos cuatro. Y en estos momentos estamos realizando a Kiko. A Kiko, que nos volvemos a conectar en media hora para concluirlo y tener ya el quinto personaje de la colección. Y en la noche hacemos pijamada para hacer el sexto y ya solo quedar pendiente con un último. Y que puedan obtener ya las chicas que han pagado su aula completa, sus moldes. Quienes estén interesadas, solo se comunican conmigo. Más 504-9936-5766. O mi inbox personal. El de la página. Para cualquier información. Muchísimas gracias a las que me acompañaron. Nos vemos en un ratito. Chao, chao.